Me escucharon el corazón, que me querías hacer callar Me escucharon el corazón, que me querías hacer callar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Me escucharon el corazón, que me querías hacer callar Me escucharon el corazón, que me querías hacer callar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Pero mi pueblo necesita el silencio, que no dejé de cantar Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor Vuelvanse a casa, a los desalmanos, y en la casa, y la vida volverá. Y la vida y la verdad, y en el campo y en el mar, y en la tierra, y la vida volverá. Y la vida y la verdad, 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 y la vida y la verdad,